Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a hablar de muchísimas cosas hoy. Y para empezar, pues vamos a leer la siguiente noticia. Dice, está en manos de los ciudadanos a hacer presión para bloquear la amnistía y que no se produzca. Y es verdad, amigos, en el momento, las instituciones han sido incapaces de parar al sátrapa. Yo creo que es el momento de la sociedad civil, de la presión cívica, de la protesta constante, de la insumisión fiscal. Hay tantas cosas que podemos protestar ante la llegada de una dictadura. Y si tienen todavía dudas de que vaya a una dictadura, preguntenle a algún amigo que sea cubano o venezolano. Tenemos al otro lado de Sky a Carlos Paz. No sé si lo tenemos ya, ahí lo tenemos. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros. Don Carlos, solo queda ya la nación, solo queda la sociedad civil para parar a Sánchez. Pues te estaba escuchando, estaba planteándome esta pregunta y evidentemente, claro que la mal llamada sociedad civil, la ciudadanía, tiene que dar un golpe en la mesa, tiene que hacerse oír y tiene que salir a las calles. No solamente el 8 de octubre, este domingo, que por supuesto todo el mundo debería ir a Barcelona para que fuera masiva la presión social, sino que hay que salir mucho más. Hay que tomar las calles y presionar de verdad, hacerles ver que la mayoría de los españoles estamos en contra de esta ruptura de la legalidad. Hacer un llamamiento, yo quisiera hacer un llamamiento sobre todo en especial, no solamente a la ciudadanía, sino a los votantes del PSOE, que estoy seguro que hay millones de votantes del PSOE que no están de acuerdo con esta cosa de la amnistía, con esta decisión arbitraria, ilegal e inmoral. Y pensando, pensando también, lo que sucede es que llevamos muchos decenios, la ciudadanía, narcotizados, con miedo, con autocensura, responsables de medios, en hablar de estas cosas, en decir lo que opinamos y hay que romper esta barrera del miedo, hay que salir a la calle y hay que presionar de la manera que sea posible. De todas maneras... Por ejemplo, don Carlos, ¿en qué medidas pondría de presión? Aparte de manifestaciones, por ejemplo, una medida de presión sería manifestaciones también en frente del Tribunal Constitucional, que es el tribunal que va a prostituir directamente la legalidad vigente y va a blanquear una ley a todas luces ilegal. Por supuesto, por supuesto. Estaba pensando en esos votantes del PSOE que presionen la sede del PSOE en la calle Ferraz, la sociedad civil, por supuesto, que presione ante el Tribunal Constitucional, un tribunal constitucional que hay que saber que la mayoría del pueblo español no sabe lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional, que está designado a dedo, que se ha tomado políticamente, que la función que le caracteriza y que le hace propia se le ha desnaturalizado y deberíamos salir a la calle a manifestar esto, un día sí y otro también, que sea una presión, que se sientan presionados los políticos. Los políticos viven al margen de la sociedad y de una supuesta presión. Habría que salir ya, no solamente, y yo lo que me temo es que la gente va a salir el 8 y poco más. Hay que salir continuamente, que la calle sea de la gente. Don Carlos, le voy a hacer una pregunta difícil de contestar. Ayer, Pedro Sánchez, con solo 121 diputados de apoyo, fue nominado por su majestad el rey. ¿Usted cree que hubo algún elemento que le hizo precipitarse a su majestad el rey a la hora de nominar a Pedro Sánchez? Que tendría que haber hecho más rondas de consulta hasta que verdaderamente su majestad el rey fuera consciente, con una notificación fehaciente, de que Pedro Sánchez puede ser el próximo presidente del gobierno. ¿Qué quiere decir? Pues que su majestad lo hubiera dicho al rey, que le iba a apoyar, que PNV, etcétera, y el resto de grupos que van a apoyar a Pedro Sánchez. Que hasta entonces no le tenía que haber nominado y en ese tiempo haber dado margen para, por lo menos, esas negociaciones con los independentistas y esos plazos para la ley de amnistía, pues se la cortaran a Sánchez y podría saltar por los aires. Yo creo que sí se ha precipitado. En las redes ha sido un clamor esa precipitación con la que el jefe del Estado ha designado como candidato a Sánchez y yo creo que ha sufrido una presión de los medios, ha sufrido presiones varias porque no se puede explicar que, yo no sé si es consciente el jefe del Estado, que está proponiendo a Sánchez para que consiga un gobierno con aquellos que quieren desalojar la monarquía de España, entre otras cosas, y destruir la nación. Yo creo que ha sido una precipitación y la entiendo por haber sufrido presiones que a lo mejor se me quedan algunas inexplicables o no se pueden decir y asegurar sin pruebas. Gracias.